Y nos marchamos ahora con Diego López, es el primer ser humano, es canario, en completar siete travesías a nado, una por continente, contando las dos Américas y la Antártida en un solo año. Diego López fue recibido hoy por el vicepresidente del gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, que reconoció de esta forma la gesta del nadador canario afincado en Nueva York, donde ejerce como broker. Con este récord ha conseguido incluirse en el libro de los récords. Enhorabuena para él. Finalizamos. Llega noveleros después del tiempo. Buenas noches. Llega noveleros después del tiempo.